Ventaneando parece encontrarse en una crisis en relación con el rating debido a un hecho que se registró entre los altos mandos de la empresa TV Azteca y del que el youtuber Alejandro Zúñiga habló en un video. Alejandro Zúñiga dio a conocer que Ventaneando bajó su audiencia tras la decisión que se tomó de cambiar el horario de la emisión de espectáculos, lo que a decir del youtuber fue un riesgo. El youtuber explicó que Ventaneando pasó del lugar 20 al 28 en el número de las emisiones más vistas, logrando solamente 700.000 espectadores, mientras que cuando se transmitía a las 4 de la tarde horas alcanzaba hasta un millón. Alejandro Zúñiga comentó que la decisión mal tomada se debió al odio que el productor Alberto Ciurana podría tener en contra de la conductora Patty Chapoy y también con el plan de impulsar al programa de Vanessa Claudio titulado Este es mi estilo. En el video se reveló que la decisión del cambio de Ventaneando a las 3 de la tarde horas le dejó el camino libre a intrusos que ahora no tiene competencia directa, lo que podría ayudar a que los televidentes sintonicen la emisión con calma en lugar de ver este es mi estilo. Alejandro Zúñiga explicó que esta semana se publicó en una revista que Patty Chapoy no tiene una buena relación con Alberto Ciurana, por lo que esa podría ser la razón para afectar al programa Ventaneando. El video referente al apoyo que recibió intrusos por el cambio de horario de Ventaneando se hizo acreedor a más de 4.000 reproducciones, 248 likes y diferentes puntos de vista en menos de 24 horas. Fotografía, YouTube con información de Alejandro Zúñiga. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com ¡Suscríbete al canal!